Venimos de México, de Chihuahua, y venimos por salir adelante, para irnos para acá, para tratar de salir más adelante. Para mí, la familia es todo. Para mí, el pasar por algo nuevo, por algo extraño, algo que en mi familia nadie había pasado, era muy importante sentir ese apoyo, sentir que todos estábamos unidos. Como padre, ¿qué quiere decir uno para sus hijos? Lo mejor, ¿verdad? Decidí ingresar al Colorado Mountain College porque estaba más cerca de mi casa, estaba más cerca de mi familia. Pero luego dije, ¿y con qué? ¿Con qué dinero voy a darle estudio? Y luego, pues dije, a lo mejor sí se puede. Yo siempre la apoyé. En la familia, nadie había ido a estudiar y se nos hacía que, pues imposible que ella iba a alcanzar a llegar menos, menos llegar a la universidad como lo hizo. Tenía un excelente costo, una muy buena educación que iba a recibir. Tuve también la gran fortuna de recibir la beca de Alpine Bank que me ayudó a cubrir todos los costos por los dos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!